¡Aquí en Calle 11 vamos a hablar de José Sorrella, autor de esta obra clásica de nuestra lengua, don Juan Tenorio, que se está presentando en el Teatro Helénico. Y aquí tengo a quien la dirige, quien la actúa. Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos. Al contrario, muchas gracias por el tiempo de espacio. Gracias, Manuel Alvarado, gracias a Lorena Rodríguez por esta oportunidad. ¿Cómo representar una obra que se ha representado tanto? ¿Cómo ponerle el sello propio, cómo volver a entusiasmar al público para que la vuelva a ver o para que, sobre todo quienes están llegando a la edad de ver teatro, se animen a ir? Pues realmente hay un pretexto para mí fundamental que es la vigencia. La vigencia de un clásico como don Juan Tenorio está logrando en el análisis que hemos logrado con los actores, con toda la compañía, entender algo que no sé si por otras ocasiones en otras compañías hayan querido o no ver. Nosotros nos hemos atrevido a dar este pequeño paso más allá. ¿Qué es? Está en la interpretación. Está en encontrar, de entrada, don Juan, que no es este don Juan... Artificial y casanovezco. Exacto, y el que está como puesto como una especie de héroe en nuestra circunstancia mexicana, ¿no? El héroe que entre más mujeres, entre más jugador, más paladero... El tipo del macho, pues. Es el hombre que vale la pena para la mujer, ¿no? Y acá ustedes lo ponen en cuestión. Pues la verdad lo que hacemos es, respetando el texto como está escrito, tal cual, lo ponemos en una vitrina muy, muy transparente para que el público se dé cuenta qué tipo de ser ha sido siempre, don Juan. Solo que antes lo han tocado de una manera más romántica, quiero pensar. Pero nosotros aquí nos hemos dado la tarea de decir, no, 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 espérate. Quitando el verso romántico en el sentido de lo dicho, del buen decir, está la parte baja de esta interpretación en donde está la validad del ser humano. Y encontramos una interpretación mucho más orgánica, más real, más apegada a una realidad. Habla el director. ¿Qué dice la actriz, Lorena? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Pues, totalmente. Creo que la diferencia de esta propuesta escénica es abordar la obra a partir de lo humano, de lo verdadero. Es decir, desacralizando lo hermoso y lo melodioso del verso y de la época, vaya. Para hablar de personajes que hace 200 años eran también como somos nosotros ahora, ¿no? Con vicios, con defectos, sí, con cualidades, pero también, sobre todo, muy humanos. Son personajes que se equivocan. Si don Juan se mueve, la mujer se mueve. Si estás cambiando al personaje de lugar, lo estás colocando en una visión crítica, también tu rol se tiene que mover. Claro que sí. Y en esta propuesta, algo que ha platicado, que ha manejado mucho nuestro director, Noé, es que, en efecto, si el personaje del don Juan no es este héroe, no es esta figura a seguir, entonces, ¿qué hay de la mujer? En el caso de mi personaje, que es doña Inés de Ulloa, pasamos a... Que vive en esa apartada orilla, ¿no? Claro. Pasamos a verlo como un personaje que bien es joven, es inexperta, se encuentra en un punto de descubrimiento de sí misma como persona y de toma de decisiones a partir de todo lo que ella ve del mundo y de todo lo que ella alcanza a conocer. Es decir, en algún momento ella se encuentra, pues sí, muy apartada del mundo, encerrada en un claustro, y sin embargo tiene afán de conocer el mundo y de decir, esto es lo que quiero y sin embargo probablemente no es lo que me convenga, ¿no? Y a pesar de eso, vemos a un personaje en esta propuesta que es capaz de tomar decisiones y de aceptar los riesgos que eso mismo trae consigo. ¿Quién es el público que está invitado, Noé, a visitarlo? Pues mira, afortunadamente todos, es un público para todo público, incluyendo porque hemos tenido la suerte de que hemos sido visitados por pequeños. Y eso nos honra mucho porque estamos siendo un nuevo parteaguas, una nueva generación, con esa nueva visión de este don Juan. Sí, que los niños pequeños, con libro en mano incluso, con texto en mano... Pero los mandan de la escuela... Han sido de público abierto completamente, público general que ha llegado, que busca el don Juan por tradición. Eso es un hecho, ¿no? O sea, el don Juan lo buscan todos quienes han visto el don Juan de toda la vida. Y la gran sorpresa que nos hemos llevado en conjunto público nosotros es que descubrimos nosotros un público distinto y ellos un don Juan distinto. Y lo aceptan. Cuéntame el resto del elenco, quienes no están hoy aquí. ¿Quiénes son? Bueno, pues como don Juan Tenorio se encuentra Diego Tomé, también se encuentra el maestro Raúl Romero en el personaje de don Diego Tenorio, la maestra Laura Jaimes en el personaje de la abadesa, Mia Casanova en el personaje de la tornera, bueno, también nuestro director Noé Alvarado, que es el padre de don Ginés, el señor don Gonzalo de Ulloa. También tenemos a el capitán Centellas. ¿Son cuántos actores en escena? 28 actores en escena. Es una producción bastante grande. Sí, me decía recién que es una producción de gran formato, pero es que eso fue lo que le apostamos, a apegarnos al texto, a apegarnos a lo que Zorrilla en su momento haya concebido, a apegarnos a los principios del actor también en el compromiso y pues nada. ¿Modernizas la actuación, el contexto, también la escenografía o esa sí la dejaron en la época de Zorrilla? No, no, fíjate que hay algo maravilloso justamente eso. En el Instituto Cultural del Helénico tenemos prácticamente la escenografía natural. La arquitectura del lugar es increíble. Es impecable. Totalmente y está exprofesa. Casi desde la fundación del Helénico se empezó a pasar don Juan. Don Juan de Norio, así es. O sea, sí debe ser una obra que debe haber abierto el foro en los años 70. Sí, aunque todo es algo que también quiero presumir de alguna manera que el público lo pueda entender. Somos la primera compañía que para este montaje ocupa los dos espacios. El claustro románico, la parte de afuera, y la capilla en la segunda parte, adentro de la capilla, que es una cosa majestuosa. Pero ¿cómo funciona eso con el auditorio? Hacemos un breve intermedio. Y la gente se mueve de un espacio. Exactamente, estamos en un intermedio y luego lo metemos para terminar la obra en ese intermedio. Que además, bueno, la gente degusta de tapas españolas, vino tinto. Es una cosa de, ¿qué le llamo así? Una experiencia inmersiva totalmente. Tenemos todavía una función más con fecha revolucionaria. Así es. El 20 de noviembre para cerrar esta temporada. Cerramos este fin de semana, 20 de noviembre, justamente. ¿Quieres agregar algo más? Sí, pues nada, que queremos invitar a todo el público a conocer esta versión, pues, no nueva quizá, pero sí humana, actual, del don Juan Tenorio. Y que vengan a vivir con nosotros la experiencia, no solo a verla. Pues ahí estaremos, iremos a ver a tu padre, por seguro. A ver cómo me matan. A Diego. Spoiler. No les eches a perder, aunque ya todo el mundo leímos en secundaria la obra. Es cierto que uno va olvidando detalles, quizá para poderla volver a ver, ¿verdad? Sí, va a dar mucho la pena. Y sobre todo reivindicarnos nuevamente con el clásico, con el autor, con el público mismo que está volviendo, después de este asunto de pandemia que todo el mundo estuvimos, francamente, pues ahí, tras la pared. Creo que es importantísimo entender con el público que estamos de vuelta presencialmente y con propuesta, una propuesta que de verdad va a hacer que se levanten del asiento, en realidad. ¿Qué significa ser don Juan en el siglo XXI? Vamos a ver qué quiere decir. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Sí, por el tiempo. Te agradezco, Diana, por esta oportunidad y nos vemos ahí en el Teatro Elénico. Así es.